Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si Youtube no te avisa, pasate por el canal que habrá videos épicos ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y espero que estén bastante bien Yo les vengo trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada más y nada menos Que como tener una opción oculta chicos que va a venir en las próximas actualizaciones de Minecraft Voy a decir Android, ¿Cuál actualización? ¿Cuál cosa oculta? ¿Qué cosas se van a decir todos chicos? Y pues ahorita se las voy a enseñar antes de todo chicos Si quieren que siga trayendo más cosas épicas de Minecraft Pockedition No olviden dejar su like chicos que no les cuesta absolutamente nada Solamente bajen tantito el video y dejen su like chicos que ya saben que es totalmente gratis Así que chicos, a dejar su like y también no olviden suscribirse al canal Para que no se pierdan las próximas actualizaciones y novedades de Minecraft Pockedition Así que chicos, denle ahí donde dice suscribirte para que no te pierdas las próximas actualizaciones Y no olviden a la gente que ya está suscrita, no olviden activar la campanita chicos Que es muy sencillo, solamente la tocas y ¡Pum! ¡Listo! Ya tienes la campanita activada y con esto vas a estar al tanto de las próximas actualizaciones Porque el día de hoy chicos, les vengo trayendo algo oculto que está en Minecraft Pockedition Que se va a agregar y es una nueva función bastante genial chicos Antes de todo, como les digo, dejen su like, suscríbanse si no lo están Y pues nada chicos, vamos a darle para explicarles un poco chicos abreviado De la cosa oculta que está aquí en Minecraft Pockedition Nos vamos a ir aquí a ajustes chicos Aquí a recursos globales chicos Vamos a buscar aquí un addon, alguna cosa que hayamos tenido instalada chicos Como por ejemplo esta textura La tocamos y como pueden ver chicos me aparece el botoncito de agregar Y dos espacios que la verdad están como ahí como hundidos, no sé chicos Y cuando nosotros también entramos en un mundo y lo agregamos a cualquiera O sea como pueden ver nos aparece este botoncito solamente Y pues también lo podemos agregar como pueden ver Y también quitarlo como pueden ver la verdad es de... Si hayan visto esto chicos, lo único que tenemos que hacer solamente Es irnos a tu administrador de archivos Chicos, les quería comentarte que en la descripción del video Les dejaré el link de descarga chicos del archivo que vamos a ocupar Para que ustedes hagan los pasos y que puedan tener esta opción oculta Antes de que salga Y pues chicos, como les digo, solamente se van a la descripción de este video Le dan ahí donde dice descargar Y lo que tienen que hacer solamente es descargárselo Ya que se lo descarguen chicos, nos vamos a ir al S-File de Explorer Como pueden ver O a cualquier administrador de archivos que tú tengas En este caso yo tengo este, yo se los recomiendo mucho chicos Porque este administrador de archivos la verdad es de que está súper padre Y pues nada, nos vamos acá a documentos Y como pueden ver chicos, se les va a descargar este Pues básicamente este archivo Solamente lo tocamos chicos Y automáticamente se nos va a instalar solo O sea, la verdad que es una tremenda locura chicos Y pues nada, le damos acá ajustes Y nos vamos a ir a recursos globales chicos Como podemos ver por acá Todo perfecto Y pues vamos a tener este, pues básicamente este archivo chicos Solamente le damos por acá Y listo chicos, ya está activado Ahora vamos a regresarnos un poquito por acá chicos Y pues da un pequeño pantallazo, se puede decir Y se va a ir a recursos globales chicos Vas a decir a Android que estás hablando Le damos aquí el texture pack chicos Y nos aparece esta opción chicos Que van a agregar próximamente chicos Que es la opción este del botoncito para borrar chicos Ya saben que cuando nosotros instalamos un addon La única forma de borrarlo chicos Es irnos a la carpeta del addon A la carpeta de Minecraft Edition Y meternos a la carpeta donde están todos los addons Todos los archivos de Minecraft Edition Y borrarlo Y esto va a ser una nueva función chicos Que van a agregar en Minecraft Edition Que va a ser la función chicos de borrarlo Solamente le tocamos ahí Y le damos al botoncito este de borrar También hay para copiarlo Y poderlo pasar a tus amigos O sea, estas son opciones chicos Que van a traer en Minecraft Edition Dentro de las próximas actualizaciones Y pues vamos a hacer una prueba chicos Para que ustedes miren O sea, vamos a borrar Por ejemplo, vamos a borrar este chicos Le damos aquí en borrar Le damos aquí en este Y le damos eliminar Es borrado chicos Nos vamos acá a ajustes Y le damos en recursos globales Y como pueden ver chicos Ya no está el addon Este addon ya está borrado chicos De nuestro Minecraft ¿Por qué piezas de esta función? La verdad es que está súper genial chicos O sea, es realmente O sea, es muy complicado Para gente que no sabe jugar No sabe muchas cosas de Minecraft Edition Cuando se les acumulan muchos addons No saben ni cómo borrarlo Y esto la verdad es que es una función Bastante buena Que pueden agregar los desarrolladores De Minecraft Edition Y como les digo chicos Si quieren que siga trayendo Más videos épicos de Minecraft Edition No olviden dejar su like Suscribirse al canal Para que no se pierdan Las próximas actualizaciones Y novedades de Minecraft Edition chicos Y como pueden ver Una función bastante épica Que va a ser agregada Dentro de próximas actualizaciones Así que chicos Dejen su like Suscríbanse al canal Yo me despido Cuídense mucho ¡HALTIO! Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video ¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!